Una radio con propósito, una radio con visión, una radio para todos. El Libertador 1210 AM. Continuamos con Punto de Partida. Y bueno, como estamos acostumbrados en estas últimas semanas ya, y bueno, eso va a ser costumbre, con nuestra columna de literatura para viajar lejos con María García Marichal. Que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás María? Buen día, ¿cómo estás Carlos? ¿Cómo está la audiencia? ¿Todos bien? Yo estoy muy bien, muy bien. ¿Pregunta para empezar? Muy bien, bien, bien. Acá volviendo al estudio de a poco, pero bueno, seguimos con esta videoconferencia por ahora hasta que podamos regresar completamente al estudio. Pero no deja de ser enriquecedor el tema de las columnas que estamos haciendo de literatura. Y contanos hoy, ¿qué vamos a tener? Bueno, hoy vamos a hablar de dos autores, una estadounidense y un argentino. Vamos a hablar de Harper Lee y de Jorge Luis Borges. Vamos a dejar a Víctor Hugo para más adelante, porque bueno, tenemos algunas cosas muy interesantes que ver y a Víctor Hugo lo vamos a enganchar con otros autores del romantismo. ¿Querés que empiece por Harper Lee? Perfecto, sí, comenzamos por Harper Lee. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por qué elegí a Harper Lee antes que nada? Yo elegí a Harper Lee porque la conocí hace relativamente poco tiempo, a través de un libro que me regaló mi hijo, y porque es uno de los libros más bellos que para mí, para mi gusto personal, he leído en mi vida. Que se llama Matar a un ruiseñor. Esta es una de las autoras que ha hecho un libro único. Matar a un ruiseñor es un libro que en los últimos años, después que ella murió, sobre todo ella murió en 2016, se ha hecho muy, muy popular. Y hay una película de muchos años sobre la novela. Nelly, se llamaba Nelly Harper Lee, nació el 28 de abril de 1926 en un pueblito de Alabama, en el sur de los Estados Unidos, llamado Monroeville. Su papá era abogado y era muy amigo de Truman Capote. Seguramente tú recordarás, si el gente de la audiencia recordaba a Truman Capote, por la sangre fría, ¿verdad? Fue un autor de novela negra impresionante, Truman Capote. Bueno, era muy amigo del padre de Harper Lee. Ella era descendiente, además, directa de Robert Lee, del general Lee, que hemos oído mencionar y hemos visto, por ejemplo, representada en películas del oeste, en las películas de la guerra de secesión en los Estados Unidos. Ella fue estudiante de Derecho, estudió Derecho en Alabama, pero alrededor de los años 50 se fue para New York a trabajar en una empresa aérea y se puso a escribir. Le gustaba muchísimo escribir a Nelly Harper Lee. En el año 1960, ella presenta ya Matar a un ruiseñor como novela, pero no se la aceptaron en muchas de las editoriales. Y le pedían que la cambiara o que de alguna manera la perfeccionara, pero lo que había principalmente era que la segregación racial, que en esta época era como una especie de incendio en los Estados Unidos, hacían que esa novela suya, que era una novela muy integradora, ahora voy a plantear de qué se trata y voy a leer un pequeño fragmento, ella que, digamos, como que de alguna forma golpeaba. Ella habla de una situación muy particular que en los últimos días, lamentablemente, en estos últimos días volvemos a ver, que es el odio étnico. Hace pocos días, un par de días aproximadamente, hubo otra muerte debido al exceso policial con gente negra, ¿no?, con afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, Harper Lee, cuando presenta Matar a un ruiseñor, es muy rechazada, muy, de alguna forma su obra era como que rechinaba. Pero, en un determinado momento, vuelve a presentarla, la presenta en un concurso y gana el premio Pulitzer. Estamos hablando de que habla el premio más importante a la prensa escrita, a la prensa en línea, a la literatura y a la composición musical en Estados Unidos. El premio Pulitzer, para aquellas personas que no saben, es un premio que, un galardón, que, digamos, de alguna forma compuso un editor llamado Joseph Pulitzer, que era de origen húngaro-judío nacionalizado estadounidense, y que compone ese premio, lo deja en su testamento, para premiar la excelencia, a nivel de la prensa, de investigaciones escritas y en línea, de la composición musical y de la literatura. Y lo gana Harper Lee, con Matar a un ruiseñor, después de haber tratado de, digamos, de que le editara la obra. Fue sumamente especial esa historia, y fue el único libro que escribió. Fue el único. Un día vamos a trabajar sobre autores que escribieron un libro único. ¿Querés saber de qué se trata, más o menos? Por supuesto. Bueno, bueno, les voy a contar. Ella, que nació en Monroville, vivió en los Estados del Sur. Recordemos que los Estados del Sur eran estados esclavistas en los Estados Unidos, y que tienen una altísima población negra. Entonces, ella, que es criada por su papá en una familia que no tenían, digamos, que tenían un vínculo estrecho con la población negra, no solamente como servidumbre, sino como amistad, no entiende, no incorpora a su forma de estar la segregación racial. Entonces, ella escribe esta novela, que es una novela deliciosa, en primera persona, como si fuera una niña. Es la historia de Atticus Finch. Atticus Finch, que es el papá, digamos, en la obra, y que representa mucho al padre verdadero de Harper Lee, cría a sus hijos, que se llaman Jeremy, al que le dicen Jen, y Jan Luis, que tiene como apodo Scout, que significa exploradora, que tiene además una personalidad muy varonil, la niña, y ella escribe, como Scout, la historia de su papá. Una historia, digamos, que va avanzando en los años, ¿no? Atticus Finch es un abogado viudo, que cría a sus hijos solo, de una manera muy liberal, muy despresticiada, no le pone, digamos, límites que sean muy marcados, sino que los deja crecer libremente y aprender libremente. Y presenta, de alguna forma, la vida en el estado de Alabama y en el sur de los Estados Unidos con una enorme frescura y con mucha inocencia. La historia se basa en la vida de los hijos de Atticus, que son Jen y Scout, y en que en determinado momento, el papá, Atticus, se ve frente a un dilema muy, muy, muy especial. Un chico, un joven negro, es de alguna forma apresado por violación, es puesto en la cárcel y necesita un abogado y no tiene con qué pagarlo. Entonces, Atticus, a través de la gente que él conoce, se vincula con este muchacho y se decide a defenderlo, más allá de todas las críticas que recibe, ¿no? Y se va planteando toda esta situación mezclada, digamos, o más bien articulada con la vida de las personas en este pueblo, que es otro, por supuesto, pero que de alguna manera representa el suyo, representa a Monroeville. Y es una historia realmente exquisita, es cruel, es dura, presenta la segregación racial en su manera más cruda, pero vista desde los ojos de una niña, de una niña inocente. Y voy a leer un fragmento muy chiquitito para que vean cómo está escrito. Dice Scout, Atticus, Jen y yo, además de nuestra cocinera Calpurnia, hay que ver la descripción que hace de Calpurnia, que ahora la voy a hacer, de nuestra cocinera Calpurnia, vivíamos en la principal calle residencial de la población. Jen y yo hallábamos a nuestro padre plenamente satisfactorio. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba cortésmente. Calpurnia, en cambio, que es su cocinera, ¿no? Era otra cosa. Toda ángulos y huesos era miope y viva. Tenía manos anchas como travesaños de cama y dos veces más duras. Siempre me echaba de la cocina y me preguntaba por qué no podía portarme bien como Jen, aún sabiendo que él era mayor, pero me llamaba cuando yo quería marcharme de casa. Nuestras batallas resultaban épicas y con un final invariable. Calpurnia vencía siempre, más que nada porque Atticus siempre se ponía de su parte. Además hace, por ejemplo, una descripción del pueblo y dice, Mekom era una población antigua, pero cuando yo la conocí también era una población fatigada. En los días lluviosos las calles se convertían en un bar de sal rojizo. En verano hacía mucho calor, los perros sufrían durante el día y las flacas mulas enganchadas a los carros espantaban moscas a la sofocante sombra de las encinas de la plaza. Pinta de alguna forma el sur estadounidense con una maravillosa frescura en la voz de una niña que pinta su vida, la vida del pueblo y la articula con ese hecho terrible del joven acusado de violación a una chica blanca. Imaginate vos todo lo que eso acarreaba consigo en una sociedad absolutamente polarizada en blancos y negros años 50. Bueno, cuando gana el premio Pulitzer ella realmente, bueno, ve que lo que ha hecho ha sido fantástico, no quiere escribir otra cosa, aunque les voy a decir que ella murió en el año 2016, en febrero de 2016, si no me equivoco el 19 de febrero, y presenta antes de morir una precuela ve y pon un centinela que es incluso una frase que aparece en este matar a un reseñor ve y pon un centinela la precuela o sea lo que iría antes toda la historia anterior a matar a un reseñor. ella es Nelly Harper Lee maravillosa escritora que murió en su pueblo porque volvió al final nunca se casó vivió en su pueblo natal le gustó la gran manzana durante un tiempito pero después digamos que de alguna manera ella quería volver a sus raíces y bueno yo se las se las recomiendo de todo corazón es exquisito el libro es uno de los libros más lindos que yo he leído muy bien no quiso escribir o simplemente no se dio la oportunidad no quiso escribir yo creo que de alguna manera ella plantea nunca nunca dio una entrevista no se han encontrado escritos personales ni diarios ni nada pero si los que la conocieron tú date cuenta que hace cuatro años que murió ella recién los que la conocieron plantean que ella se sintió absolutamente satisfecha cuando mataron a un reseñor ganó el premio Pulitzer porque de alguna manera concientizaba a digamos a la sociedad acerca de lo que era ese sur estadounidense y con la precuela la precuela también ella de alguna forma había sido armar una historia a partir de lo que ella vivía en carne propia en el estado de Alabama el estado algodonero de productos tropicales absolutamente polarizado entre negros blancos la población negra que tenía hasta sus iglesias porque no de alguna forma no compartían nada no compartían los baños no compartían un bebedero no se compartía la iglesia había una total polarización no nos olvidemos nosotros que los estados sureños aún ahora tienen una respidez más allá de todo lo que se ha integrado la población negra estadounidense hay respideces y hay polarizaciones y lo vemos hace dos días vemos todavía que hay este digamos excesos a nivel de lo que es la policía con la población negra y ella quiso plasmar en esto lo que ella vivía su precuela incluso muestra ese tipo de vida y después se dio por satisfecha y ganar el premio Pulitzer imagínate es como ganar el premio Cervantes para un escritor en lengua castellana si por supuesto es un premio muy reconocido en los estados unidos con quien vamos ahora bueno y ahora vamos a invitar a la gente a que lea uno de los más grandes escritores me imagino que muchísimos de nuestros oyentes y de quienes nos ven por youtube lo deben conocer que es Jorge Luis Borges que en realidad se llamaba Jorge Francisco Isidoro Borges Acevedo Jorge Luis tenía cuatro nombres Jorge Luis es el escritor de cuentos disculpen si alguien no lo considera así porque yo adoro a Cortázar también a Julio Cortázar un grandioso pero para mi manera de ver es el escritor de cuentos en habla castellana más grande de todos los tiempos nunca obtuvo el premio Nobel de Literatura porque ahora vamos a hablar de su vida por algunas cosas que a nivel político hizo bastante mal o cosas que dijo que estaban bastante mal y creo que cosas que pensaba y sentía que son absolutamente digamos extremistas y que lo hicieron digamos perderse hacer que su figura grandiosa se opacara por su manera de pensar Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y murió el 14 de junio de 1986 ya tenía 83 años en Ginebra Suiza donde ya había vivido en su juventud fue un intelectual de altísimo vuelo de altísimo vuelo él venía de una familia Patricia de una familia que era digamos de origen muy noble por su origen español estamos hablando por supuesto de alto abuelo de árbol genealógico muy copioso y de raíces muy antiguas pero además había sido sus ancestros habían sido algunos de sus ancestros habían sido también padres de la patria o sea próceres entonces claro estaba dentro de lo que era la high class en el sentido aristocrático no en el sentido del dinero porque tuvieron muchos digamos aprietes económicos en la familia de Borges su papá su padre Jorge Borges Haslam estaba casado con Leonora Ceredo Suárez y los Suárez habían sido como te digo héroes en la independencia argentina él nació en el barrio Palermo se fue a vivir a la casa de su abuela que se llamaba Fanny Fanny Haslam que era inglesa y con la que aprendió a hablar inglés y a escribir inglés y a leer en inglés entonces él manejaba el inglés y el castellano con la misma naturalidad era un bilingüe natural desde que era chiquito su papá era profesor de psicología inglés entonces durante la primera guerra mundial se fueron a Europa y era un padre muy particular era como un nómada anduvo por Europa de ciudad en ciudad vivió en Italia vivió en España hasta que se instaló en Ginebra y allí Jorge Luis se dedicó principalmente con su hermana Nora pero principalmente a leer todo lo que caía en sus manos hoy antes de esta presentación ya para la radio habíamos hablado de los autodidactas él fue más allá de todo lo que estudió fue un lector pero insaciable leyó a Voltaire a Víctor Hugo a Malarmé a Baudelaire que le encantaba Baudelaire aprendió alemán por su propia cuenta después sí tuvo por supuesto profesores pero aprendió alemán por su propia cuenta y en alemán leyó a Gustav Meyrink el autor de El Golem que lo marcó para siempre en su forma de escribir cuando hablemos de autores europeos otra vez en algún momento vamos a hablar de este Gustav Meyrink que es el autor de El Golem una de las novelas que a mí me me sacudió más porque es sumamente inquietante bueno y que a Jorge Luis Borges lo transforma ¿cómo es la literatura de Jorge Luis Borges? voy a tratar de ser objetiva es muy difícil para mí ser objetiva con Jorge Luis Borges porque yo lo adoro él de ahora te voy a contar algunas cosas que te van a asombrar acerca de su vida pobre fue muy castigado además en su vida se quedó ciego joven ya su papá había su padre quedó ciego joven también la literatura de Jorge Luis Borges es una literatura espectacular porque es una poesía magnífica en la cual él digamos ensalza al Buenos Aires al Buenos Aires es que él hablaba muy mal por ejemplo como por ejemplo el del tango el de los malevos el Buenos Aires de los arrabales del arrabales del bandoneón pero lo ensalza en su poesía de una manera tan maravillosa que parece que hubiera sido no sé que lo hubiera vivido en carne propia porque ensalza esa maravilla de la que él habla mal porque por ejemplo le prestaba el fútbol no quería el tango el arrabal le parecía de mala muerte vamos a entrecomillarlo pero de alguna manera en su poesía aparece un brillo tan espectacular en sus versos Jorge Luis Borges tenía una biblioteca personal única una biblioteca personal que él hizo con los libros que él amó él por ejemplo creó lugares emblemáticos como bibliotecas la biblioteca de Alejandría que es uno de los cuentos que tiene igual que la Lotería de Babilonia pero que son lugares laberínticos él soñaba el paraíso como una biblioteca laberíntica en la que él pudiera recorrer para toda la eternidad entre libros así que vos imaginate sus ideas que eran una biblioteca que es un laberinto la idea del laberinto de una biblioteca laberíntica del tiempo como algo muy misterioso el tiempo como algo circular como un misterio imposible imposible de entender son ideas que van a ser fundamentales en la obra de Jorge Luis Borges hay tres digamos tres libros de cuentos de Borges que son los que los más maravillosos yo voy a leer después un fragmentito son ficciones de 1944 el Aleph que está muy inspirado en el Golem en 1949 y el Hacedor en 1960 pocos usaron el lenguaje español el lenguaje castellano como Jorge Luis Borges quiero decirte Carlos fue un un maestro del lenguaje castellano usó una prosa de una de una altura de una altura digamos a nivel este a nivel de lo que es la construcción a nivel del uso fluido de la prosa que es no sé te perdés en ella es maravillosa un vocabulario amplísimo un uso de esas ideas que lo tenían loco lo tenían medio loco como los laberintos el tiempo circular este otros elementos como por ejemplo la idea de bibliografías inventadas espejos los espejos Máximo después que se quedó ciego lo lo digamos lo volvían loco eran ideas que lo enloquecían él mismo lo planteaba se queda ciego joven y él tiene varios problemas él va a tener por ejemplo tuvo serios problemas con Juan Domingo Perón él había sido digamos durante mucho tiempo fue inspector de bibliotecas y cuando Juan Domingo Perón asume el poder en 1943 Borges tiene palabras muy críticas fue muy antiperonista entonces ya estaba ciego cuando Domingo Perón lo nombra inspector de aves y conejos en las ferias o sea le saca su inspección de bibliotecas y lo humilla de esa manera porque además estaba ciego inspector de aves y conejos en las ferias fue muy malo muy duro no vamos a entrar a analizar la figura política de ninguna manera pero fue muy duro en esa época también en esta época él se hace muy amigo de Silvina y Victoria Ocampo Silvina Ocampo fue escritora muy buena escritora de cuentos pero Victoria fue una gestora cultural tal vez de las gestoras más culturales más importantes que hubo en Argentina ella y su hermana Silvina tenían además como amigo Adolfo Bío y Cazares no te estoy hablando de nadie de nadie te estoy hablando Adolfo Bío y Cazares él entra en ese círculo se hicieron muy amigos y con Bío y Cazares hacen uno de las uno de los libros más importantes con cuentos con cuentos con recopilación de cuentos policiales es decir estamos hablando de una antología policial con cuentos de varios autores que es una de las antologías de cuentos policiales más importantes en la hispana de recopilada de toda la historia es fantástica la antología de libros de cuentos policiales de Jorge Luis Borges y de Antonio Bío y Cazares es un gran escritor también principalmente son más más metafísicas y más filosóficas sus obras te hablé de ficciones del Aleph y del Hacedor de sus poesías las poesías de Borges fueron maravillosas maravillosas fervor de Buenos Aires luna de enfrente y cuadernos de San Martín son poemarios exquisitos bueno después trabaja muchísimo también como gestor cultural fue un gran conferencista Jorge Luis Borges tanto en castellano como en inglés fue un conferencista impresionante cuando cae Perón no tiene mejor idea Jorge Luis Borges en 1948 de digamos de bueno ahí empieza a brillar y de hablar en contra de Perón porque Perón iba a volver en 1974 creo que vuelve ¿no? en 1972 una cosa así vuelve al poder en Argentina y otra vez empiezan por supuesto ese enfrentamiento y hubo esa ese tira y afloje en 1974 vuelve dos años después el peronismo cae Borges brilla en toda su esplendor como conferencista como poeta como cuentista fue un gran defensor del cuento no quiso escribir novela nunca escribió una novela escribió cuentos se le hablaba de él como un candidato al premio Nobel pero cuando cae Perón asume Jorge Videla estamos hablando de una de las figuras más negras de la de la política argentina y que hace Borges lo ensalza plantea que nada mejor pudo ocurrir a la Argentina que que asumiera Jorge Videla la presidencia de la república de facto por supuesto al poco tiempo Videla empieza esa parte más oscura de la política argentina y ya Borges por más que trata de desdecirse ya metió la pata vamos a hablar pronto y mal hizo las cosas mal es muy criticado no nos olvidemos que Jorge Videla es el inicio de la de la dictadura de una de las dictaduras más espantosas de Latinoamérica con una enorme cantidad de desaparecidos de presos políticos una destrucción de la economía bueno y él ya quiere desdecirse pero lo hecho hecho estaba lo dicho ya no se puede desdecir y bueno tuvo que de alguna manera irse se fue se fue se instala en Suiza él murió en Ginebra incluso se casó dos veces se casa en 1970 con antes en el 67 con Elsa Astete fue muy desgraciado ese matrimonio Elsa Astete contaba que estuvieron muy poco casados que un día le preguntó que quería comer esto es una cosa que me contaron amigos argentinos y él le dijo que quería comer puchero entonces ella se puso a hacer el puchero y Jorge Luis se fue y nunca más volvió a su casa o sea dejó haciendo el puchero y se fue se fue no quiso saber nada más y se casó después eso sí lo sabrán muchos de nuestros oyentes con María Kodama que fue su secretaria de origen japonés ella de familia japonesa María Kodama es además su heredera universal nada ha podido publicarse ni hacerse sobre Jorge Luis Borges sin antes tener la autorización de María Kodama quiero aclarar que ese matrimonio fue principalmente para o sea nadie sabe la intimidad de las puertas para adentro pero fue para declararla a ella su heredera universal y que alguien se quedara con la obra la preservara la cuidara la publicara y la hiriera a conocer alguien de su absoluta confianza y María Kodama fue de su absoluta confianza ¿qué puedo decir? más que leer un fragmentito que fue uno de los más grandes autores en habla castellana para mí es genial una genialidad absoluta él murió a los 83 años nunca recibió el premio Nobel pero realmente lo merecía y en ficciones este libro que además de El Hacedor como decíamos y el Aleph está dentro de las recopilaciones de cuentos más maravillosas de cuentos hablados en habla hispana de todos los tiempos hay un cuento que yo adoro que se llama Funes el Memorioso nuestros oyentes o quienes nos ven deben haber sabido aquel hombre que recordaba todo hasta el último detalle y no podía olvidar nada ¿querés que te lea un pedacito? por supuesto lo recuerdo yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto con una oscura pasionaria en la mano viéndola como nadie la ha visto aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche toda una vida entera lo recuerdo la cara taciturna e indiada insegularmente remota detrás del cigarrillo recuerdo creo sus manos afiladas de trenzador recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre recuerdo claramente su voz la voz pausada resentida y nasal del orillero antiguo sin los silbidos italianos de ahora más de tres veces no lo vi la última en 1887 me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él mi testimonio será caso el más breve y sin duda el más pobre pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo género obligatorio en el uruguay cuando el tema es un uruguayo literato cajetilla porteño funes no dijo esas injuriosas palabras pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras funes era oriental y hablaba de un argentino ¿no? y quiero antes de terminar y antes de decirte lo que vamos a hablar en la próxima hablar de una cosa muy especial de Jorge Luis ¿tengo tiempo? sí, sí por supuesto Jorge Luis Borges fue un creador de bibliotecas inexistentes y de libros inexistentes él hablaba de libros y de bibliotecas inventadas por él pero además hablaba de libros inventados por él traducidos por autores inexistentes con versiones inexistentes en distintas épocas de la historia y eso lo tomó de un escritor de mi escritor favorito de H.P. Lovecraft un escritor que tal vez no está catalogado dentro de los grandes estadounidenses él murió en 1937 Howard Phillips Lovecraft se llamaba y yo tengo el placer de decir que en algunas de sus obras y en algunas de sus incursiones en hablar de su obra o en escribir sobre su obra Borges lo menciona y que lo tenía en un lugar especial en su biblioteca porque Howard Phillips Lovecraft del que vamos a hablar bastante más adelante es el autor también de bibliotecas y de libros totalmente inexistentes y de versiones inexistentes sobre esos libros y digamos adaptaciones y traducciones que nunca hubo el Necronicón el Vermis Misteris y de esto habla Borges y cuando él habla de esas bibliotecas y esos libros que no existieron jamás plantea que uno de sus maestros fue H.P. Locra y eso me hace quererlo más más allá desde el punto de vista político y desde el punto de vista de su ultraderechismo tal vez más hablado que realmente existente en su ideología Borges es muy criticado y nunca recibió el premio Nobel por eso más allá de todo lo que lo merecía hay que plantear que el hecho de que para mí personalmente de que hable de Locra como uno de sus maestros ya hace que yo lo adore no, pero de verdad de verdad Carlos fue uno de los más grandes autores en habla castellana y fue sin temor a equivocarme junto a Julio Cortázar de los más grandes escritores de cuentos de toda la historia de la literatura y hablo de la literatura en todas las lenguas posibles porque vamos a hablar de Anton Chekhov o de Yudemopassan en algún momento ruso francés y fueron grandes escritores de cuentos pero estos dos grandes imposible olvidarlos maravilloso Borges muy bueno la verdad que muy bueno y Lovecraft es un autor que a mí me gusta mucho también yo sé que sí yo por eso sabía cuando te lo nombraron yo sabía además Lovecraft que es digamos hoy en día es un escritor de culto ¿verdad? sí por supuesto o sea tenés un seguidor hace muy poquito vieron una película que se llama El color que cayó del cielo salió hace muy poquito si bien no es igual a lo que es el libro a lo que él escribió claro pero está basado en el libro y bueno hay que verla yo ya la vi sí yo realmente vi la película más vieja la que se hizo hace unos cuantos años atrás y me encantó y todo lo que aparezca sobre el otra yo lo voy a ver porque como decís vos ya hablaremos de Lovecraft los que lo amamos ya hablaremos y hablaremos mucho sobre él ¿te digo lo que vamos a hablar la próxima? sí por supuesto vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar de tres pero si no de acuerdo con el tiempo que tengamos vamos a hablar de dos yo tengo acá ya estoy investigando más allá de que ella es siempre digo que ella fue en algún momento de mi vida mi salvadora Agatha Christie después de la Biblia la obra de Agatha Christie es la más traducida en el mundo mira impresionante J.R.L. Tolkien nuestro amado Tolkien el autor del Señor de los Anillos y voy a decir una cosa de la que mis hijos se ríen siempre ¿no? mucho antes de que se conociera Tolkien por el Señor de los Anillos hace muchísimos años atrás estoy hablando de cuando yo era una jovencita leí el hobby después busqué y busqué y busqué libros y hasta los años 2000 no pude leer más a Tolkien porque no encontraba con ningún lado y no existían esas plataformas en las que podemos buscar libros en otros lugares del planeta y vamos a ver si tenemos oportunidad de leer de hablar de un si no tenemos oportunidad la próxima vez lo haremos la otra uno de los más grandes escritores de cuentos latinoamericanos y que tenemos el orgullo de que sea un guayo Horacio Quiroga sin lugar a dudas excelente Quiroga divino divino impresionante así para tirar fuegos artificiales Horacio Quiroga está catalogado de los mejores escritores de cuentos latinoamericanos sin lugar a dudas por este hablo de altísimo vuelo literatos de altísimo vuelo así que esto lo vamos a dejar para la próxima si tenemos tiempo y si no haremos a Cristi y a Tolkien y haremos de Quiroga algo muy particular en su momento ¿te parece bien? me parece bien me parece perfecto saludos a la audiencia a ti y a todos con un gran abrazo virtual bueno nos reencontramos que pases bien igual vos no nos reencontramos no nos reencontramos nos reencontramos Gracias por ver el video.